En Río de Janeiro, la Comisión de la Verdad reveló un caso de tortura dentro de un hospital durante la dictadura militar. Los familiares de la víctima denunciaron la complicidad del monopolio mediático Red Globo para ocultar este crimen. Ni en una guerra se acepta que un centro de salud funcione como un centro de tortura. Durante la dictadura militar, en este hospital, Raúl Amaro fue torturado hasta la muerte. Aunque la prensa haya dicho que él no tenía buenas condiciones de salud o débito, en realidad las personas eran llevadas al hospital del ejército para ser diagnosticadas con el fin de saber si podían seguir siendo torturadas. Pero hasta ahora no teníamos conocimiento de ningún caso en el que alguien hubiese sido llevado para ser torturado adentro y muerto adentro. Y eso fue lo que sucedió con él. La familia de Amaro entregó a la Comisión de la Verdad una investigación clave para refutar la versión de la prensa. Todas las noticias relacionadas con la situación de él eran prohibidas. No salía nada en prensa. Pero hubo un movimiento muy grande, sectores de la sociedad carioca, que estaban reclamando qué había sucedido con este individuo que estaba preso. Raúl Amaro tenía una beca de estudio en Holanda. La presión de diplomáticos extranjeros hizo que el diario O Globo publique las razones de su muerte sin ninguna noticia previa. Lo llamaron terrorista. Comprueba que él fue afortunado en mis peras de su muerte dentro del hospital. Eso contradice lo que dijo el periódico en relación a que él había sido muy bien tratado y murió por rehusarse a recibir alimentación. Para la reparación de la verdad es fundamental que la prensa prepare la versión que ellos publicaron en esa época. En el 2013, el Jornal Nacional de la Red Globo asumió el error de apoyo editorial al golpe militar de 1964 en Brasil. Para muchos, la responsabilidad de la corporación en crímenes de lesa humanidad trasciende un pedido de disculpas. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.